Hola, bienvenidos a END Noticias. En nacionales expertos no hayan evidencias en denuncia de Costa Rica por daños ambientales. El tragado tenía como objetivo ayudar a preservar la salud medioambiental del río San Juan y permitir la navegación, defendió el abogado del Caragua. El periodo lluvioso iniciará el 20 de mayo según expertos de la región. Científicos latinoamericanos y caribeños presentaron sus proyecciones climatológicas para Centroamérica en los meses de mayo, junio y julio. En internacionales el Papa Francisco está considerando visitar Cuba en su próximo viaje a Estados Unidos. La visita estaría prevista para finales de septiembre según informó la oficina de prensa del Vaticano. Y en deportes acusan a Guardiola de la renuncia del histórico médico del Bayern Múnich. Todo comenzó cuando el técnico pareció humillar en público a Müller-Wolfart en el último partido de la Copa por una baja en su equipo. En fama tras 53 años de vida, Sábado Gigante de Don Francisco llega a su final. Univision informó que el programa se transmitirá por última vez en septiembre y que su creador seguirá colaborando con otros proyectos de la cadena. Para estas y otras informaciones recuerde visitar nuestro sitio web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.